Todo acaba en esta vida De ahora en adelante cuando tenga que besar Otros labios, otra piel Cuanto en mi mente me va a pesar Te voy a extrañar Aquí cuando mire el cielo azul Todo bello y sin amor Cuando ya no pueda ni siquiera reír Cuando ya no estés tú Estuvo la culpa aquí Aquí Estuvo la culpa aquí Aquí Como quisiera que todo fueran sueños, fantasías y no realidad Y despertar en mi cama, mirar esa foto Que te tome una vida Yo no sé qué va a pasar De ahora en adelante cuando tenga que besar Porque aún me sabe a ti Cada recuerdo, cada instante no te puedo olvidar Te voy a extrañar Aquí Cuando ya no mire el sol Todo bello y sin amor Cuando ya no pueda ni siquiera reír Cuando ya No estés tú ¿Quién tuvo la culpa aquí? Aquí Aquí No te culpes ni me culpes Por favor corazón Busquemos la solución ¿Quién tuvo la culpa? Aquí Aquí Amor Amor Sin ti Yo me muero Sin ti Corazón Me desespero Todo tiene su final Porque lo muestro como un rosa el marchito Todo tiene su final Total, si me hubieras querido Todo tiene su final Como en los cuentos de hadas, tú estarías conmigo Todo tiene su final En un castillo de amor y de ilusión Todo tiene su final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!